Este país, si tiene arreglo, el bolo está con el... Mis queridos ciudadanos y ciudadanas de Santander, les habla el senador Jorge Enrique Robledo. Si yo viviera en Santander, votaría para la gobernación del departamento por Leonidas Gómez. Yo conozco a Leonidas Gómez desde hace muchísimos años. Sé de su gran pulcritud, de su sentido democrático de la vida, de su patriotismo, de su valor civil. Además, Leonidas ha sido un empresario bien exitoso, pero ello no le ha impedido vivir preocupado por la suerte de los más débiles y de las clases medias, ni le ha impedido sentir y practicar un gran amor por Santander y por Colombia. Luego, el mejor gobernador que ustedes pueden elegir, sin duda alguna, en Santander se llama Leonidas Gómez. No resulta cierto lo que se promueve de que es que en Santander no hay por quién votar, o decir que es que hay que caer en el absurdo de escoger entre el peor y el más malo. Eso no tiene sentido. Tienen ustedes, mis queridos santanderianos, por quién votar. De ustedes depende elegir el gobernador que necesita ese departamento. Mi cordial invitación es a que elijan a Leonidas Gómez.